Voy a levantar la parte del mentón hacia arriba, así, por un tema de liberar lo que es la tráquea. La tráquea, cuando uno está, por ejemplo, de esa forma, está cerrada. O sea, no está cerrada, entonces no podríamos respirar, pero está, digamos, está comprimida, está más cerradita. Entonces, trato de ahí para estirar. Ahora, compruebo de la misma forma, abriéndole la boca, comprobando de la misma forma, sintiendo, escuchando y viendo si hay respiración. Me fijo en la parte cervical, porque puede ser que le hayan querido robar, le metieron un garrotazo, le rompieron la cabeza, sangre no hay. Ahora el tema es, puede pasar varias cosas. Primero, lo que es respiración boca a boca, no te la piensas, se hace de la siguiente forma. Se pone, primero tenés que cerrar, digamos, el beneficio de la nariz, al lado que se cierra la parte de la nariz. Se trata de poner siempre la mano, o si no, pongo un trapo, una remera, mi remera, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo no sé si el tipo es un suicida. Y si el tipo, en realidad, o sea, consumió algo queriendo, sin querer, o sea, o la señora le enganchó de trampa y le dio, toma, como un caramelo. Y tenía un estilo cianuro. El cianuro, en realidad, que parece, digamos, algo, guau, de muy de película, es muy fácil. Es muy fácil por un tema de que, por ejemplo, en lo que son metalúrgicas, en lo que es forjado, se usa. O sea, no es algo que es inaccesible. Se consigue cianuro, yo consigo cianuro. Mercurio, hay un montón de cosas más, y arriba yo tengo mercurio, tengo un par de porquerías. Ahora, el tema es, o sea, se consiguen un montón de cosas, yo no sé quién es. Y por más que supiera quién es, tampoco me arriesgo, porque no sé, digamos, qué es lo que puede llegar a tener los labios. Entonces, aunque sea una bolsa de estas, de plástico, lo que sea, causo, digamos, una capa, digamos, para que no me, digamos...